No necesito marihuana para reírme en las mañanas No necesito cocaína para tirarme a la piscina No necesito marihuana para hacer lo que me da la gana No necesito cocaína para chapármela a tu prima Pero no creas que critico al que se anima con un pito Yo solo digo, solo explico que nada de eso necesito Pero no me malinterpretes, tú solo haz lo que te apetece Yo no soy quien para criticarte, yo solo quiero comentarte No necesito cocaína para rendir en la oficina No necesito vitaminas para subir hasta una cima No necesito de esteroides para agrandar mis musculoides No necesito de un Playstation para una tarde de wevation Pero no creas que critico al que se anima con un pito Yo solo digo, solo explico que nada de eso necesito Yo sé que alguno de mis amigos me mira mal si no me animo Me dice ganso y yo le digo que nada de eso necesito No necesito una cerveza para resaltar mi gran belleza No necesito un cigarrillo para que no crean que soy chiquillo Yo sé que alguno de mis amigos me mira mal si no me animo Me dice ganso y yo le digo que nada de eso necesito Que nada de eso necesito Que nada de eso necesito No necesito un cigarrillo para que no crean que soy chiquillo No necesito un cigarrillo para que no crean que soy chiquillo